Hola queridos amigos de Entre Puntos, hoy recibimos a Bill Wall, una de las personas más polifacéticas que he conocido. Bill es un conversador incansable que disfruta aportando sobre temas muy distintos. Quizás por el momento en que nace en Tanger, Marruecos, en la época de la Guerra Fría, la década de los años 40, de madre española y padre inglés, y sus estudios que creo que fueron en colegios ingleses, franceses, canadienses, pues por esto Bill tiene experiencias vividas en distintas regiones del mundo, como digo, experiencias muy diversas. Aunque él se ha desarrollado en la carrera bancaria, tanto en el país como en distintos puntos de Latinoamérica, los temas de Bill no se limitan a la banca y a la economía. Con Bill, los temas de historia son mis preferidos. A su regreso de las tradicionales vacaciones navideñas en Cánada, donde comparte con su familia, siempre extraña el país que lo adoptó, la República Dominicana, donde isla su esposa lo aplatanó ya hace muchos años y donde pues todos disfrutamos de él. Este año Bill llegó encantado con Fitur. Dice que esta Feria Internacional de Turismo, número 42, fue una maravilla y él seguido lo relaciona con un comentario sobre nuestro maravilloso clima que disfrutamos. Y me dice, Mónica, cuando salimos de Toronto, al entrar a la terminal, la temperatura estaba en menos 11 grados y al salir de la terminal en el aeropuerto de las Américas, seis horas después, la temperatura estaba en 30 grados Celsius por el efecto de este sol caribeño. Y me dice, fueron 41 grados de diferencia en tan corto tiempo. De manera que él siempre es muy entusiasta y por eso explica que él como turista y casi dominicano, que parte del atractivo de los turistas que vienen al país, pues es justamente esto, el trópico. Y que además nuestra gente pues es acogedora y alegre, eso lo sabemos. Hoy vamos a hacer con Bill Wall un breve análisis sobre el escenario económico del que el turismo es muy importante y por eso Bill siempre se refiere al turismo y pues nos referiremos también a otros aspectos. Vamos a darle la bienvenida. Bill, feliz año 2022 porque no nos habíamos visto este año. Igualmente y no has cambiado. Mira, parece mentira, los años no pasan, yo te veo igualita la año pasado. Pero tú estás igualito también, ¿eh? O sea que... Tienen que ser tus ojos, siempre me has visto con muy buenos ojos. Pero sí, es dichoso lo que tú acabas de decir, no solamente es simpático, sino que es muy clásico, ¿no? No es la primera vez que me pasa porque tú sabes que acostumbro a viajar en invierno, en esta época, pero sí es clásico. Y la verdad, uno no lo analiza así a fondo, ¿no? Pero se da cuenta de la dicha que tenemos aquí, de esos fríos, esos días tan cortos, porque los días se acortan muchísimo, oscuro la mayoría de ellos y deprime, ¿no? Y cuando uno llega aquí, como me pasó a mí, salgo del aeropuerto y todavía tenía alguna ropa un poco pesada, lo que yo uso aquí, ¿no? No ropa de invierno porque la deje allá, pero... Y aquí, y la persona que me llevaba la maleta me dice, pero usted al sol aquí, ¿por qué no se da cuenta el calor? Digo, no, no. El sol, por favor, no me lo quiten. Deme el sol que yo durante los próximos tres a cuatro meses no voy a criticar ni el calor, ni el sudor, ni nada. Puede ser que después de los dos o tres meses lo vuelva a hacer, pero por el momento, no. Deme en esto que... Lo prefieres, ¿verdad? Definitivamente, señores, nos quejamos del sol y del calor. Yo soy una que me quejo a cada rato, pero es mucho mejor que ese frío y aquello de ponerse abrigos, quitárselo, la calefacción, es terrible. Sí. Y por eso queremos comenzar este programa, pues, felicitando los organizadores de Fitur, una feria que fue dedicada a la República Dominicana. Según las noticias, veo que se hicieron negociaciones, según ley, de más de dos millones de... dos mil millones de dólares. Sí. O sea que fue todo un éxito. Y el pabellón fue bellísimo. Tenemos algunas gráficas que podemos ver. De hecho, tú me mandaste también algunos. Y felicitamos a las autoridades. Vamos a ver si... Míralo aquí. Si no se caen todas estas... No que no se caigan, porque eso creo que es seguro, sino que se promuevan y se le dé seguimiento y se dupliquen. Mira, el país se proyectó extraordinariamente bien. Fue sin duda, por lo que entiendo, no estaba presente, obviamente, pero entiendo fue el mayor stand que había, el de mayor dimensión. Llamó la atención por la organización. Habían áreas dedicadas exclusivamente a entrevistas privadas con los tour operadores. Había lugares para aquellos curiosos que desean venir al país o buscan un destino. También la asistencia del presidente con el rey de España. República Dominicana era el huésped de honor, o mejor dicho, el de honor en el sentido de que estaba casi, digamos, dedicada a República Dominicana. Los vínculos entre la República y España son importantísimos y República Dominicana ya hoy en el mapa del turismo se destaca. Tú no te puedes imaginar en Canadá la cantidad de gente que conoce en República Dominicana. Inclusive algunos me decían, pero usted de... Dice, ¿usted de dónde viene? Digo, no, no, yo vivo en República Dominicana. ¿Y qué hace usted aquí en esta época del año? Digo, bueno, un pequeño cambio para apreciar lo que tenemos allá. No lo entendía. Y algunos decían, bueno, pero yo he estado ahí en Puerto Plata, Punta Cana. Otros me decían, no, pero conozco porque tengo amigos que han ido. O sea, el país ya se ha dado a conocer con unas características sumamente positivas. Yo no he oído a nadie que se haya quejado de nada. Nos falta que conozcan un poquito más Santo Domingo, los que vienen a las playas. Sí, Santo Domingo es un punto sumamente atractivo. Hay que hacerlo. Ya Punta Cana tenía turismo, o sea, tiene vehículos, autobuses que llegan. Hay dos cosas. El turista europeo es más inclinado a buscar los lados históricos. También hay lazos históricos, ¿no? Sea español, sea francés o la familia de Drake, que quiere ver qué hizo Drake aquí. Pero en realidad el norteamericano no es tan consciente de eso. Busca más las facilidades que tiene en el hotel. O sea, no echar de menos nada lo que tiene allá. El europeo, por el contrario, busca algo distinto a lo que tiene. Parte del atractivo de viajar es culturas diferentes, costumbres diferentes. El americano le gusta mantener su estándar de vida y lo demás está bien, pero su estándar de vida. El americano busca mucho la comodidad, la buena comida, la playa y, como tú dices, no mucha historia. No mucha historia. El europeo, además, como también tú mencionaste, Bill, hay ese vínculo del descubrimiento y no solamente los españoles. Desde, como dices, holandeses, franceses, ingleses. Y toda esa historia desde el siglo, bueno, desde el descubrimiento, en 1492. Esa es una ventaja que tiene el país sobre la mayoría de las islas. No voy a decir, por ejemplo, el caso de Cuba, pero Cuba, las condiciones económicas y demás no son las nuestras. Puerto Rico, hasta cierto punto, pero no tienen la base histórica, quitando, por ejemplo, la fortaleza en el viejo San Juan, el viejo San Juan, lo demás no. Aquí tenemos algo más que eso, quitando que fuimos la primera ciudad europea en este continente. Pero, además de eso, tenemos algo que todavía no hemos explotado, que son las zonas más templadas nuestras, las montañas. El contraste entre las playas y las montañas, que son las más altas del Caribe. Eso no lo posee ninguna otra isla. Lo más cercana para mí, bueno, Cuba no se ha desarrollado el turismo a este punto. Jamaica, que es pequeña, sí tiene área montañosa muy atractiva, pero es muy pequeña. Pero nosotros aquí tenemos lugares extraordinarios, que en cuestiones de una hora, una hora y media tú subes y bajas la temperatura, hablando de temperatura de Canadá, no de esas dimensiones. Pero sí tú puedes salir aquí con 30 grados y subir a Constancia y te encuentras con 19 grados, 18, 20. En cuestión de una hora y pico, y es muy significativo que tú puedas en ese tiempo tener 10 grados, 12 grados menos, sin salir de la isla, sin salir del país. Y aquí, esos son elementos que también nos presenta para el futuro del turismo un potencial extraordinario. El turismo ecológico, ya tenemos también el comienzo del turismo de salud, que ofrecemos muy buenas ofertas, pero ese ecológico es sumamente importante. El ecológico y el histórico y el religioso también, pienso que son ahora mismo unos nichos que debemos explotar. El ecológico, ya hay mucho turismo ecológico, de montaña, de buscadores de pájaros, de ciertas especies que tenemos aquí. Las ballenas. Sí, y las ballenas, que hace mucho que ya lo tenemos. Y también de flora, también hay especies que tenemos en nuestro país. Y ya hay mucho turismo de ese tipo. Y el religioso, de hecho, fíjate, no sé si ya tú estabas en el país, ya habías llegado, que se hizo mucho hincapié sobre la procesión de la Virgen de la Altagracia, hasta sacando un pañuelo blanco. Por ejemplo, Guatemala tiene mucho turismo religioso. En Europa, España, ni se diga, Israel y nosotros, por ser primada de América y tener estas vírgenes, tanto las Mercedes como la Altagracia, también podemos explotar ese nicho. Y la primera iglesia en el Nuevo Mundo, en la Isabela, luego la iglesia que está donde estaba la... Al lado de Molino Dominicano. Exacto, esa es la segunda iglesia. Y ya luego, bueno, la catedral fue muy posterior, pero también fue la primera catedral, la primada de América. Sí, y además tú combinas el turismo con las playas, combinas el turismo con otros elementos, o sea, que no vienen solamente a la religión. Es que tú vienes a la religión, evidentemente el turismo religioso tiene sus ángulos, pero después tú también vas a estar en un lugar que tiene la playa, que puedes también descansar. Todo se complementa. Se complementa. Porque incluso hay mucho turismo religioso que ni siquiera son religiosos los que lo hacen. No, no, no. O sea, es un complemento de la cultura. Y se suman también los religiosos, que también son muchos. La población religiosa que va en busca de su fe, de nuevas bendiciones y eso, es enorme. De hecho, en Europa el turismo religioso, de conocer los templos, a mí me encanta. Me acuerdo a la Basílica de San Pedro y San Pablo. Es que hay tanto en Europa que incluso los cánticos religiosos que se escuchan dentro de esas basílicas también son bellos, que aquí pudiéramos implementarlo. Por ejemplo, en la catedral tener un coro, vamos a decir, en ciertos días con cánticos religiosos, eso fuera precioso. No falta mucho que hacer, ¿eh? No, hay mucho que hacer, pero lo importante es dos cosas. El potencial que está, que se reconozca ese potencial y el esfuerzo, como se está viendo, que se viene haciendo ya tanto el sector privado como el Estado, reconociendo la necesidad de mejorar los lugares. La ciudad colonial continúa en el proceso de renovación, como sabemos todos. Ahora el BID ya tiene planificado soterrar todo lo que son el tendido eléctrico, que como sabemos ya está la primera parte, pero falta la mayoría, eso está contemplado. Y los museos están también en el remozamiento, está el Alcázar, la catedral, el Museo de las Casas Reales, ya el de las Atarazanas Reales, el Museo del Mar, fue remozado, que tú has estado allá y es precioso. Y resaltar también ese punto de ciudad portuaria, primero en América, donde tuvo la primera tarazana, el primer astillero, da un nivel cultural que se puede explotar muy bien. Sí, eso ha sido lo que a través de mucho tiempo no se ha hecho en República Dominicana. Cuando yo llegué, la primera vez que llegué aquí en el final del 63, era triste ver que la ciudad colonial, los edificios que se habían hecho, por ejemplo, como telégrafos y correos, y el mismo Royal Bank con el que yo vine, el edificio nuevo ese, que para mí era un adefesio, aquello no encajaba, ¿no? La estructura que tiene un aspecto, como es andaluza, de origen andaluz, ya por supuesto, pero tiene todavía elementos puramente marroquíes, árabes, como el patio andaluz, que eso es puramente árabes, que es otra característica interesante, al que le guste, por ejemplo, la arquitectura. Hay edificios que son joyas para analizar la combinación marroquí-árabe con lo cristiano y cómo se traspasó a este continente. Es decir, hay muchísimas cosas para desarrollar ahí. Y yo me entusiasma mucho ver esto, el esfuerzo que se está haciendo, porque creo que sí, creo que el potencial está ahí. A mediano, ya lo tenemos desde luego, el éxito, pero a mediano, largo y por mucho tiempo, República Dominicana, ya en el mapa, creo que sí, que debemos de darle calor a todo este esfuerzo que tiene el gobierno y, de hecho, llevarlo hacia el ámbito. Y, Bill, hay que destacar que el crecimiento sostenido que ha tenido la economía dominicana durante tantos años, claro, el 2020 fue una década perdida por la pandemia, pero fíjate que nos destacamos justamente, el Banco Central destacó en el informe del FMI, como la República Dominicana, se observó que era el país que más había crecido en la región. Y es un crecimiento que venimos sosteniendo desde hace años. Y parece que el 2022 no va a ser tan bueno como el 2021, pero va a ser bueno también. Si controlamos la inflación, que es ahora mismo lo que nos tiene más preocupados, no sé, esta subida de la tasa de referencia que el Banco Central, muchos también se han quejado porque puede parar, por ejemplo, el sector de construcción, que ha sido tan favorecido en este tiempo de la pandemia. Que, por cierto, te quisiera preguntar si tú no crees que pudiese haber una burbuja inmobiliaria, porque lejos de pararse el sector de construcción durante la pandemia, como que se concentró. Y fíjense que dentro de los renglones o sectores que nos tuvieron sostenidos, vamos a decir, la construcción es una. Y yo he visto una cantidad de apartamentos de unas y dos habitaciones y pienso que esta demanda no es solamente para viviendas, sino para negocios, para alquiler, comprar para alquiler y demás, por lo bien que está reaccionando el país ante el turismo, que volvemos y lo relacionamos, personas que vienen de visita. Pero yo digo, tanto, tendremos capacidad para tanta demanda, porque hay muchos. Si tú te pasas por Serrayé, por Piantini, por Gasco, por todas partes, hay muchísimos apartamentos en construcción. Mira, te voy a decir la verdad, no he hecho un análisis profundo de la materia, pero hay cosas que me ven, o sea, la veo muy lógica. En primer lugar, tú mencionaste una. Los apartamentos son mucho más pequeños que lo que había antes. Sí, mucho más pequeños. Recuerda que la estructura de las ciudades va acorde a la demanda, ¿no? Y la demanda se debe en muchos casos a las costumbres. Y aquí, digamos, hace 30, 40 años la gente vivía en casas, era lo tradicional. Entonces, tú pasas de casa a apartamentos y quieres mantener el espacio máximo que tú podías tener o que tenía en tu casa. Entonces, esas habitaciones grandes, esa cantidad de clóset, el balcón, la parte, en fin, todo eso. Y eso, al principio, pues sí, estaba muy bien. Había gente que vendían sus propiedades, como aún lo están haciendo. Lo vendían por el costo del terreno, que tenía un valor elevadísimo. Parte del negocio era que le daban un apartamento, aparte del resto, que era un buen dinero. Y mucha gente ganó dinero de esa manera, no necesariamente en el concepto directo de la economía, pero sencillamente aprovechando ese cambio de la estructura habitacional. Entonces, eso es una de las cosas. Los apartamentos son, por lo regular, más accesibles. Si tú tienes, pues, dos habitaciones, ya no tienes el espacio para el servicio, hoy hay maquinarias para todo, porque tienen lavadora, secadora, fregadora de plato, en fin. Todo esto, y eso ha hecho que cambie la estructura de manera que nivela un poco los precios que habían antes, en el proceso de crecimiento. Eso en cuanto a los apartamentos. No entro en esto el costo de los materiales de construcción, ni la inflación que tenemos ahora, sino sencillamente que el espacio es más pequeño. O sea, no nos hemos acostumbrado a eso. Segundo, ya la sociedad también cambió, los matrimonios, la esposa trabaja, el esposo trabaja, muchos de ellos ya son profesionales, ha crecido la clase media, eso por un lado. También tenemos por la parte de la banca, que la banca sí otorga préstamos hipotecarios, que hace varias décadas no era acostumbrado, lo hacía. Yo tengo por ahí un anuncio de Royal Bank de 1917 ofreciendo préstamo hipotecario para casas en Gascue. 1917, a los cinco años llegué aquí, simpático. Pero hubo un periodo en que los bancos realmente no entraban en eso. 1917, mucho antes de tú llegar aquí. Yo no creo que había nacido. Por eso, que dijiste cinco años antes de yo llegar aquí, dijiste. Por eso corregí, porque si no serías el milagro de la juventud. No, 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 yo tengo cierta edad, de acuerdo, yo no me acuerdo cuánto ya, pero ya me olvidé de contar, pero sí, sí te puedo decir que existía. Pero eso no era muy común porque la banca no estaba tan desarrollada como hoy. lo permitía el hecho de que muchos de los depósitos que habían iniciales para Royal y posteriormente eran ahorros, que son muy estables, y por consiguiente puede utilizar una porción interesante de eso para préstamos a largo plazo. Hoy los bancos lo hacen. Por supuesto, la tasa se modifica periódicamente, pero hay facilidad. Y lo otro que también hay que tomar en consideración es el mercado de valores. El mercado de valores es como el turismo, tiene un potencial en este país extraordinario y ya hoy, en la etapa en que está el mercado, ya para mí hay una dependencia de la economía nacional en el mercado. El gobierno, las instituciones estatales, le ha sacado mucho provecho. Ya hay una parte de la deuda del Estado, está en República Dominicana, en manos de dominicanos. Eso le da cierta estabilidad también a esa parte de la deuda. No tiene que recurrir para todo al exterior. Luego, el sector privado igual. Hay emisiones, hay emisiones para precisamente lo que tú dijiste. Hay fondos de inversión que están dedicados a bienes raíces. Y viene raíz alguno en lugares estratégicos, por ejemplo, en la ciudad, pues mira a comprar ciertos espacios, sea en mall o sea en lugares importantes, y se alquilan. Y tiene el ingreso que pasa al fondo, que obviamente es lo que genera el ingreso para el que participe. Quiere decir que ya hay esos fondos, hay fondos para el turismo, en fin, ya hay una diversidad de fondos, que son fondos a largo plazo para proyectos, sobre todo de infraestructura. Que salen mucho más baratos que coger lo prestado en el banco. Exactamente. O sea, decir que ya hoy el sistema financiero, el sistema de inversión de los mercados con los títulos que hay, y lo que viene, porque eso va en desarrollo continuo, ha facilitado todo esto. Ahora, el temor de una burbuja, sí, eso ha sucedido en todas partes. Lo que pasa es que República Dominicana aún está en un crecimiento en todos los sectores. O sea, que quizás no es el momento aún. Todavía no, pero va a llegar ese momento. Obviamente, mira la economía, por ejemplo. ¿Qué pasó el año pasado? Bueno, veníamos de un punto muy bajo y obviamente tenía que crecer. Claro. Pues mucho. Creció en los Estados Unidos muchísimo. Muchísimo. Y creció en otros países, cuando son países que usualmente crecen, bueno, un 2 y pico, 3% una cosa. Y China al principio crecía en dos dígitos, ¿no? Eso bajó a medida que la economía madura. ¿Pero China cuánto creció en este año? No creció tanto. Creció como un 6 por ahí. Sí, o sea, aquellas, sí, que nos tenemos que ir a la pausa, me están haciendo la seña. Ya se acabaron en China de hace 10 años esos crecimientos de dos dígitos. Bueno, porque depende, mira, vámonos al ser humano, porque a mí me gusta hacer comparaciones. ¿Qué crece el ser humano desde la fecha de nacer hasta los 15 años? Claro, muchísimo. A partir de ahí ya se estabiliza muy poco y después llega mi edad donde ya decrece. Pero mira, muy buena comparación, ¿eh? Vámonos a la pausa y volvemos enseguida. Pues vale. ¡Vámonos al ser humano! Nos acompaña en este programa Entre Puntos y hablamos de cómo la economía dominicana ha tenido un crecimiento sostenido. Claro, ahora nos enfrentamos a una inflación provocada por muchas cosas, por el estancamiento de la economía, por el cierre de las economías producto de la pandemia y el resurgir. Entonces tenemos inflación y mucho crecimiento. La cadena de suministros que se cortaron. Ahora el Banco Central ha subido la tasa de referencia de intereses de 4.5 a 5.5. Y yo quisiera preguntarte Bill, ¿hasta qué punto esta inflación va a ser por un lado positiva, que lo es, porque hay que recoger un poco de dinero, pero por otro lado también esos mismos constructores que tenían dinero barato, el mismo que se metía en comprar su casa o un apartamento como negocio o el microempresario que iba a ser un negocio y también referirme a aquellas personas que se metieron en tasas porque eran muy bajas. Y sí, es verdad que creo que las fijaron a tres años, pero de ahí para allá se tienen que revisar. Bueno, la buena noticia es que tres años es corto, pero después, analízame ese tema a ver qué podemos esperar. Mira, hemos pasado por un periodo de un experimento sumamente interesante por parte de los bancos centrales. Tradicionalmente, las políticas monetarias han sido utilizadas y de efectos cortoplacistas. Es decir, hay dos elementos fundamentales para incentivar el crecimiento económico o contraerlo. Uno es la política fiscal, que es del Estado. Por otro lado, si aumenta los impuestos, pues evidentemente cohibe un poco el crecimiento económico, porque aumenta el costo de los productos, de la producción y restringe un poco el crecimiento. Por otro lado, está la política monetaria, que es independiente y debe ser independiente de la política fiscal del gobierno. La política monetaria es una política que busca dos elementos fundamentales. Uno es el control de la inflación y el otro es la creación de empleos. Son los dos elementos fundamentales de una política monetaria. Pero ambas políticas deben de ir coordinadas. No puede ir una en una dirección y la otra en otra dirección, porque evidentemente eso es como un tirante que uno hace y cerró. Lo que sí es que hemos visto en todas partes es que esta vez la política monetaria se ha utilizado durante un periodo muy largo. Pero la situación lo requería. ¿Qué pasa? Los gobiernos tenían que tomar prestado. ¿Se acuerdan al programa que hicimos virtual en el año 20? Decíamos, este es el momento del gobierno tomar prestado, los intereses están bajos, tanto en los mercados internacionales, mayormente en los mercados internacionales, y por lo tanto ahora es el momento de hacerlo. ¿Era rendimiento negativo? De hecho, en Estados Unidos era negativo el rendimiento de los monos. No, no era negativo en Estados Unidos, en Europa era negativo. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos era de 0 a 0,25. Wow, casi negativo. O sea, negativo es bajo cero. Sí, ok, para ser claro. No creó muchos cambios y favoreció a Estados Unidos, favoreció el dólar. Pero bueno, el hecho es que con esos dineros... Pero mire, volviendo atrás, entonces en Europa era negativo, negativo. Negativo, negativo. Alemania tenía menos 50, 49. Porque yo decía negativo en relativo, pero entonces era negativo real. No, 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 es negativo, es bajo cero. Como la temperatura en Canadá en esta época es bajo cero. Es decir, tú tenías Alemania, era el que más alto tenía. Suiza, por supuesto, Suiza, los intereses nunca fueron muy altos. Pero en fin, estaba por debajo. Alemania, si Alemania estaba en 45, Suiza estaba en 40. El otro que también lo tenía relativamente alto y le seguía en el orden, Holanda. Interesantemente, Holanda tiene una calificación de riesgo muy elevada. Estos son países que tienen calificación de riesgo triple A. O sea, es decir, que lo tenía también negativo la... O sea, que mira qué dicotomía. Si tienes triple A para tener esos intereses tan bajos. Porque es el riesgo, lo que tú mides es el riesgo. Recuerda, por ejemplo, en los países de la zona euro, que excluye, por ejemplo, a Suiza y excluye a Gran Bretaña ahora. Que no tiene euro. Dice, en los otros países, la diferencia entre lo que paga Alemania y lo que paga España en euro, que es la misma moneda, es el riesgo país. Porque aunque sea la misma moneda, el que paga es el país. Entonces, tú tienes el interés más alto, Grecia. Que hoy, por ejemplo, el rendimiento 10 años en Grecia está en 1,70 tal vez. Después le sigue Italia, con uno y pico. Son los dos que tienen sobre el uno ahora mismo. España, a partir de ahí, todos los países principales del euro están por debajo de uno hoy. Y llegaron hasta la mayoría, no la mayoría, pero como cuatro o cinco de ellos, debajo de cero. Es decir, esto es un elemento interesante porque eso hizo que, además del concepto de seguridad que tiene, que se percibe de Estados Unidos, cuando hay crisis, inmediatamente entrar en dólares, invertir en dólares en Estados Unidos, pues obviamente con tasas negativas, cuando ya las tasas estaban muy bajas en todas partes, eso fortaleció el dólar. Porque la gente invertía en los Estados Unidos. Otro que tiene una tasa neutral es Japón. Japón es 0,01, 0,02, 0,01, muy bajo. Quiere decir que eso ayudó a que el dólar se fortaleciera. En el caso de los gobiernos, todos tuvieron, en estos países, que simplemente fomentar el crecimiento a base de bajar el valor de la moneda. ¿Cómo tú la bajas? Sencillamente, en los Estados Unidos, como en los países desarrollados, pues a través de los instrumentos de deuda del tesoro. Esos países el Banco Central no emite al público. Hay como unos 30 a 32 países en el mundo que los bancos centrales emiten títulos, letras, pero usualmente los bancos manejan su política monetaria, los bancos centrales, con títulos del Estado. Y lo que hacen es que o compran títulos del Estado, y al comprarlo, que lo compran a través del mercado, inyectan dinero en la economía, compran títulos, crean un portafolio de títulos del Estado, siempre tienen, pero vamos, superior a lo usual, y ponen dinero a circular. Claro, cuando tú creas una demanda en esos títulos, con una tasa de interés bajo, el banco también, en hecho, está aprovechando esos momentos para que si hay deudas del Estado, que son a títulos muy altos, el Estado le conviene que compren eso, porque eventualmente emite a tarifas más bajas. Quiere decir que hay un refinanciamiento también donde el Estado, los vencimientos de esos títulos que tienen alto, pues está haciendo emisiones continuas y lo pone a intereses más bajos. Así que aquí tenemos que el banco central compra esos nuevos títulos que le conviene al gobierno y pone dinero a circular, pone la maquinita a circular y tiene en su poder deuda del Estado. El Estado le debe al central y el central pone dinero a circular. Eso hace que el valor del dinero se debarate. Si el valor del dinero cae, suben todos los demás, suben los servicios, suben los productos, suben el costo de todo, del transporte, del petróleo, de todo. ¿Qué hace con eso? Que si esos artículos son más bajos, hay demanda, pero la demanda hace que se nivele con la oferta y empiezan a subir. El fenómeno de esta pandemia, como no fue por elementos económicos, sino por algo exógeno al movimiento usual de la economía, creó un efecto totalmente fuera de la economía. No estaba controlado por la economía. El tiempo que durara que nosotros pudiéramos controlar la pandemia, como era un efecto directo sobre la economía y llegó casi a paralizar muchas economías, entonces, obviamente, tú no puedes controlarlo. Mientras exista la pandemia, tú tienes que seguir inyectando dinero porque el gobierno necesita dinero para ayuda social, necesita dinero para cubrir su déficit, que de hecho está recibiendo menos impuestos porque la economía se desacelera. Entonces, es un círculo vicioso, un cash 22. Eso duró mucho más de lo previsto. Eso no era como la crisis de 2008 que fue por instrumentos comerciales que se podía ajustar. O la crisis bancaria de América Latina, mayormente en el año 1982-83, que también los bancos pudieron ajustar su posición y en cuestión de relativamente poco tiempo se superaron. Aquí viene algo exógeno. Y ese algo exógeno no se podía controlar con una curva normal ascendente o descendiente controlada, sino que teníamos un principio muy elevado, no había las vacunas, había una incertidumbre, estábamos experimentando con los productos para combatir directamente ya el virus cuando se contagiaba. Había que inyectar dinero. Y había que seguir inyectando dinero. Entonces, después vimos un pequeño reflejo de que la economía iba subiendo y queríamos tal, pues entonces empezó a subir. Pero después otra vez empezó los diferentes variantes y terminamos con Omnicron. Y entonces que vemos que tenemos que entonces cerrar otra vez. Cuando tú tienes, como en la salud, siempre lleva una comparación, como en la salud o una dieta, que tú vas de un extremo a otro, que tú abres y después cierra, y abre y después cierra, la economía está sufriendo el impacto constante como un buque en un océano ante un temporal donde las olas le están combatiendo. Es decir, tú no puedes decir, mira, esto va a bajar y va a bajar así, suave, y lo vamos a ir ajustando. Obviamente, el año 20 fue un año básicamente perdido. Comparar las estadísticas entre el 21 y el 20 era hacerse un cálculo verdaderamente ridículo. Que tú me digas a mí que la economía en el 21, en República Dominicana, subió un 13,5. Claro, si es comparándolo con el 20, no dice nada. Hay que compararlo con el 19. Con el 19. Segundo, ¿qué pasa con todo esto? Como resultado de ese dinero barato, se crea inflación. Se crea inflación porque si el dinero vale poco, tú, la inflación en el año 20 no fue tanto. Pero cuando empieza la demanda de los productos, entonces la inflación se dispara porque los productos no pueden producirse acorde al nivel de demanda rápida que todo el mundo porque tú no tienes un empleo o tienes ingresos pero te dan un empleo, empieza la economía a crecer y tú empiezas a adquirir lo que no has podido adquirir durante el periodo que tuviste dificultades económicas. El otro que no mucha gente pensamos es que ese paso de un nivel tan bajo a la demanda creciente no solamente en un área sino en el mundo entero le puso una presión extraordinaria a los países mayormente productores que es comenzando por China, Corea, Alemania, esos países dependen en su economía básicamente de las exportaciones y claro, la demanda es muy grande. Y ahí vinieron la crisis de suministro y la crisis y la crisis de suministro es que aún China depende de otros mercados porque ya hoy vienen productos de diferentes lugares entonces tú tienes el automóvil que tú decías bueno, no están fabricando gomas, no están fabricando motores pero no, lo que no están fabricando es chips porque el chip no solamente es para automóvil hoy lo tiene todo. Pero mira cómo afectó eso a la General Motors y a la Ford y Toyota le sobrepasó Toyota se vendió más en los Estados Unidos que las propias marcas norteamericanas y eso fue por eso por esos micro es decir que depende de Estados Unidos un alto producto de chips sin embargo tiene demanda ¿qué sucede? los puertos no dan abasto y encima de esto porque hoy los puertos de nuevo antes teníamos llegaban cuatro barcos a Santo Domingo digamos hace 40 o 50 años y ese era el puerto hoy tú te vas a Jaina y tú vas a ver un número o el caucero de buques grandes con contenedores antes tenía una grúa para bajar una carga y se ha pasado estos contenedores que traen una cantidad enorme de artículos que lo desembarcan y lo abarcan de una manera extraordinaria ya los buques no tienen grúa eso es lo que desembarca en el puerto que tienen grúa que en fin todo esto ese sistema hace que el movimiento de mercancía sea más rápido pero también hay un volumen mucho más intenso afectado por el COVID en China puertos importantes los mayores del mundo por las exportaciones e importaciones China China no puede exportar si no tiene importación de materia prima entonces ¿qué pasa? los buques llegan se tienen que quedar fuera del puerto porque no dan abasto viene el COVID menos empleado en el puerto para manejar esas maquinarias y todo se paraliza es eso nos vamos a ir a la pausa Bill pero te iba a decir que a todo esto también se añade que China trató la pandemia de una manera muy rígida y por eso también salió más rápido pero también estuvo cerrada mucho tiempo nos vamos a la pausa volvemos conversamos con Bill Wall en este programa entre puntos y hablábamos del horizonte para este año 2022 en un país donde hemos tenido una economía sostenida un crecimiento sostenido claro está que el 2019 como bueno finales de 2019 2020 más bien fue un año perdido por la pandemia no solamente nosotros en todo el mundo ahora por la gran inflación generada tenemos una alza de la tasa de interés y Bill nos explicaba pues las repercusiones en nuestro país específicamente en cada uno de los sectores Bill ¿cómo ves que los microempresarios las personas en particular puedan pues reaccionar ante esto? mira la política monetaria que el Banco Central ha comenzado ya ha comenzado el cambio de su política monetaria digámoslo así es acertada te voy a decir por qué lo que yo comencé hablando sobre los países desarrollados que utilizan los títulos del tesoro del estado para manejar su política monetaria compran títulos con dinero ese dinero entra en el sistema baja el costo del dinero hace los préstamos más baratos más económicos las empresas toman prestado a una tasa de interés más baja le da más más margen de evolución por otro lado el ahorrante pierde porque el ahorrante aquellos jubilados aquellas personas que dependen de un ingreso fijo que antes lo tenían en el banco y le podía pagar el banco el 5 entonces pues estaban pagándole muy poco eso también pudo ser un beneficio para los mercados de valores sobre todo como lo vimos en los países desarrollados donde las acciones que dejan un beneficio mayor riesgo pero mayor beneficio que los títulos de deuda batieron récord los índices del mestrado Bursati pero el hecho aquí es que el banco central es emisor de títulos y el banco central tiene una suma muy respetable de títulos circulándose en estos momentos para manejar su política monetaria ¿cuánto tarán esos títulos del banco central? subirán porque estaban bastante bajos bueno cuando tú dices bastante bajo no tan bajo comparado con los títulos el banco central las letras tiene que pensar dicen letras porque es corto plazo el banco central las emisiones son por lo regular tres años porque tampoco va a competir ni requiere dinero a largo plazo la política monetaria se maneja mayormente con títulos si tú eres el deudor de corto plazo porque la tasa de interés impacta y la tasa de interés la está controlando el mismo emisor en el caso del banco central pero tú tienes que el banco central si calcula los tres años y paga un cinco un seis en cupones ya es elevado en comparación con lo que se paga afuera pero también tiene que tener presente que es necesario para sostener la tasa de cambio todo está relacionado entonces ¿qué sucede? el banco central es emisor tiene muchos títulos es una de las preocupaciones que hay que eso le corresponde a Hacienda asumir esa deuda pero eso no ha habido todavía una solución perenne el banco central sigue emitiendo títulos y sigue emitiendo títulos porque requiere recursos para poder poner la atención a los títulos que ya están circulando pero por otro lado tiene en el caso de la política ahora tiene que recoger si quiere poner dinero a circular recoge títulos pero si quiere por ejemplo emitir títulos y ya tiene muchos títulos y tiene que seguir emitiendo títulos para poder recoger dinero tiene que ofrecer más tiene que poner más títulos de lo que normalmente hubiese pero además a una mayor tasa para que sea atractivo una mayor tasa porque está subiendo pero tiene que hacerlo porque si no lo hace había un elemento que yo creo que lo mencioné aquí en un programa cuando decían los bancos centrales el año pasado todas partes que la inflación era temporal y yo decía todo es temporal la vida es temporal depende de cuál el plazo qué tiempo es el periodo que nos preocupa y esto no es temporal las economías no pueden crecer si no hay un elemento inflacionario por eso el banco central en su política dice cuatro de inflación menos uno o más uno quiere decir que tiene un rango de tres a cinco donde acepta la inflación como un elemento impulsador de la economía o sea que la deflación que es lo contrario es más peligroso que la inflación por supuesto que lo es entonces aquí tenemos una combinación interesante el banco central supo manejar muy bien la tasa de cambio la política que el gobernador actual ha mantenido en su primer periodo en el banco central como gobernador que fue el primer periodo de leonel fernández los últimos cuatro años del siglo pasado él mantuvo la depreciación alrededor de tres coma siete cinco anual muy calculado eso hizo que las importaciones dándose cuenta que nosotros importamos más que exportamos que esos artículos importación que son de primera necesidad comenzando por los combustibles medicamentos etcétera se mantenía un elemento controlado por cuanto al sistema monetario porque cuanto más se deprecia el peso también añade al elemento inflacionario por el valor peso entonces de la deuda y de todo lo hacía así claro en este en este periodo eso se consideraba como el banco como el gobierno tomó prestado y le entraron dólares más allá de sus necesidades inmediatas más las remesas de fuera ayudaron el turismo bajó muchísimo pero no a cero hubo un elemento de turismo y ciertas exportaciones que estaban que estaban a un nivel aceptable muy aceptable de hecho en periodo de 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 entonces entraron dólares el dólar que tiene el banco central que son como 6 a 7 meses le da una base para poder dejar el peso como lo dejó de manera que en vez de estar hoy que estarían 61 62 lo mantiene en 59 a 58 obviamente eso también valió hasta cierto punto el elemento inflacionario y fue sumamente exitoso ahora bien tiene que actuar en los estados unidos o en canadá o en países europeos la primera fase es de dejar de comprar bonos y emitir dinero a circular hay una fase como hicieron emisiones enormes los estados unidos hablaban de 120 mil millones en dinero empezaron a recortar de 120 lo bajaron a 75 están bajando o sea el primer paso es pongo medio dinero a circular pero es que pusieron muchísimo dinero inclusive en comparación con nosotros y después el otro el otro proceso que en estados unidos se espera el mes próximo es que no solamente voy a dejar de de comprar para poner dinero sino que voy a ir más lejos aún vamos a emitir para que el dinero vuelva de nuevo a la mano es decir ese elemento pero entonces estados unidos va a ofrecer una mejor tasa obviamente va a subir las tasas van a subir se espera Canadá ya anunció se espera que en estados unidos hay quien dice que va a subir cinco veces este año a razón de cero pero eso lo están diciendo hace tiempo de cero como no pero ya es obvio ya dijeron que sí de eso lo manejaron porque había dijeron que sí eso afectó inmediatamente el mercado de valores las acciones pero ha vuelto a recuperarse lentamente el hecho es que se habla si en marzo iba a ser 0,5 o sea 50 puntos básicos o si va a ser 25 puntos básicos más del 80% considera que va a ser 25 no va a empezar con un 50 pero se anticipa que para fin de año la tasa que hoy está la tasa de referencia 0 a 0,25 va a estar en 1,25 o sea es un cambio pero un periodo de un año es muy importante Bill porque yo sé que los televidentes o el que está viendo esto por YouTube se está preguntando bueno pero ¿cuánto significa esa tasa de referencia en lo que me ofrecen en Estados Unidos en un banco o en lo que se refleja aquí porque no es que la tasa de referencia es igual a lo que te van a pagar en un certificado explica esa relación no mira la tasa por ejemplo la tasa de referencia es la tasa que guía todos los otros elementos préstamo hipotecario préstamo bancario esos préstamos usualmente están entre 2 a 3% por encima de la tasa de referencia pero esa es la base y en proporción a esa subida es que van subiendo y los nuestros también van en proporción a eso todo es encadenado el banco central si tú analizas cuando te dices el año pasado que aumentó o creció la economía en un 12,7 creo que fue pero la inflación en un 12,3 y la inflación en un 8,7 entonces estamos hablando en términos reales de un crecimiento inferior al 4 realmente o sea que tenemos que entender que el crecimiento nuestro en un momento de inflación tan grande es el neto pero que muchos países tuvieron crecimiento que no parece negativo inclusive en la región nuestra y la moneda se depreció bastante porque muchas de esas monedas flotan la nuestra está controlada es decir que esas medidas de control es como la disciplina en el COVID es como la disciplina en el COVID que aquí fuimos muy disciplinados y eso nos dio una base ahora muy superior pero el banco central se ve obligado obviamente a empezar a ajustar las tasas porque si las tasas comienzan a subir en los mercados donde la gente tiende a invertir en dólares o en euros tenemos que estar por delante para que sigamos siendo atractivos y recuperar el otro fenómeno de la inflación es fíjate bien que usualmente cuando el dólar baja de valor los commodities suben porque los commodities se cotizan en dólares ¿qué fenómeno tenemos ahora? que el dólar está bastante fuerte en los últimos dos días ha empezado a bajar un poco y los commodities siguen subiendo con un petróleo a 88 que estaba esta mañana temprano el West el de Texas intermedio y lo mismo un poco más pero muy cerca el Brent llegando ya a los 90 el dólar sigue fuerte el euro está 1.13 esta mañana frente al dólar y estaba en 1.18 hace un par de años un año y pico es decir el dólar está fuerte y los commodities están fuertes porque hay dos elementos el dólar por un lado y el otro es la OPEP el precio del combustible está controlado por un grupo de productores y por siguiente ellos han mantenido baja la producción eso y que Estados Unidos ha dejado de producir el petróleo de esquizo Estados Unidos están pero Estados Unidos es mucho más independiente que hace años importa pero mucho más independiente no depende del petróleo de OPEP realmente porque tiene Canadá produciéndole mucho con oleoducto pero de todas maneras el hecho es que está una inflación muy muy de fenómeno porque una moneda fuerte de referencia como el dólar para la economía mundial y productos que escasean que ponen presión sobre todo el combustible del cual se depende tanto subirá y ya para terminar Bill más de 90 dólares el barril porque es que entonces Estados Unidos tiene que ponerse a producir esquizo mira hay otra presión también sí pero puede ser Estados Unidos no está mal el que está mal es Europa porque depende de quién de Rusia no solamente el petróleo sino el gas natural y la confrontación que hay ahora entre Rusia por el asunto de Ucrania con Occidente es muy delicada porque una de las amenazas de Occidente no es entrar en guerra es sencillamente cortan la importación ya Estados Unidos lleva algún tiempo haciendo embarque masivo de gas natural y combustible a Europa para mostrarle a Rusia que ellos pueden sostener a Europa inclusive sustituyendo lo que viene de Rusia por consiguiente ya hay una situación también no anticipada que está poniendo presión a esos combustibles porque Europa nos ruega es un gran productor Gran Bretaña todavía produce pero no para la demanda que tiene la economía europea entonces tenemos el COVID tenemos la cuestión de la producción y la cuestión de la cadena de suministro tenemos la situación de los combustibles es decir es un año muy volátil no hemos salido de esto realmente y todavía no sabemos lo que va a pasar aunque las cosas están mejores el horizonte se ve mucho mejor lo que pasa es que estamos en una situación que no es controlada por nadie hay situaciones como esta situación de Ucrania como esta situación de la OPEP que todo que tiene que ver también con eso la fuerza entre China Estados Unidos todavía esta situación que nos hace difícil controlarlo por eso yo creo que el Banco Central fue muy sabio en comenzar de una manera que no va a impactar de inmediato grande pero está dando un mensaje los mercados responden a esos mensajes los mercados en sus cálculos del valor como tú ves que ha subido por ejemplo el rendimiento de los bonos de 10 años en los Estados Unidos el rendimiento hoy está en 1.71 mientras el bono te paga lo que te paga el bono es 1.25 ya está reconociendo la perspectiva de un aumento si tú compras un bono y lo vas a comprar un descuento y ya te está reconociendo que tú vas a recibir con lo que paga más del 1.25 del cupón es decir el mercado reacciona inmediatamente en base a la perspectiva basado en los mensajes que están enviando los diferentes bancos centrales o los gobiernos eso es lo que estamos viendo creo que nosotros anticipando mantenemos la forma que creemos el banco central la tasa de cambio que la pueda mantener a esos niveles aunque ha subido un chin y a la vez y ya ajustando antes de que se hagan los ajustes fuera porque ya entonces tiene que ponerse a un nivel de mantener riesgo país que es un 3% 3 y pico por ciento para mantener atractivos las inversiones de fuera que es muy importante porque como tú bien dijiste al comienzo del programa teníamos 2.000 millones de dólares vamos a decir ya en principio destinado de inversiones extranjeras al sector turístico y eso hay que mantener esa estabilidad para que ellos continúen con esos planes por suerte el gobierno está manejando las cosas de una manera favorable el COVID está siendo manejado de hecho los mejores en la región vamos a ver lo que pasa Bill muy interesante todo este análisis esperamos un buen año vamos a ver seguir cuidándonos para que no haya rebrotos del COVID porque así como apareció el Omicron puede aparecer otra variante aunque se dice que ya hay cierta inmunidad muchas gracias a ustedes amigos por sintonizarnos y ahora hasta la próxima semana ¡Gracias!